10 años, pertenece a construcción y mantenimiento. Ya se entrega el señor Alfonso Zúñiga, representante del Comité Permanente. El señor Raúl Figueroa Obando. Raúl Figueroa Obando, cumple 10 años ya de trabajar para la empresa este año, cumplió. Pertenece a manejo de semilla y siembra de finca Volcán. El señor Raúl Figueroa Obando. También llamamos al señor Didier Navarro Godínez. Didier Navarro Godínez, de Bodeja Volcán, con 10 años de laboral para la empresa. El señor Didier Navarro Godínez. Didier Navarro Godínez. Llamamos también con 10 años al señor José Navarro Rojas. José Navarro Rojas, 10 años y trabaja actualmente en la sección de manejo y siembra en Volcán Finca. Volcán, el señor José Navarro Rojas. Por favor, don José. Adar al frente.